A pesar de que las fiestas patronales se realizan en el mes de noviembre en el municipio de Usulután, las autoridades municipales no quieren dormirse en sus laureles y aseguran que los preparativos van por un buen camino. En la tarde tenemos la reunión con el comité de festejo, seguimos, digamos por así, completando. Ya tenemos bastante, casi el 90% de las orquestas y grupos que van a participar. Estamos viendo la parte cultural, que está bastante completa también, y la deportiva. Lo que asegura el Edil es que las fiestas volverán a tener el colorido especial que siempre determinó la cultura usuluteca. Diferente porque queremos regresar a nuestros orígenes con algunas actividades propias del folclor nuestro, y aparte de eso pues darle más realcia a lo que es el aspecto cultural que lo hemos perdido bastante. Bueno, ¿van a entregar un premio a la reina, senadora? Sí, vamos a entregarle mil dólares a la reina que gane, ¿verdad? Porque lo vemos, primero es un incentivo a que participen, pero también conscientes de todos los gastos que estas niñas enfrentan. Una vez que ganan, los vestidos y todo lo demás, zapatos, bueno, en fin. Entonces, que digamos, no es barato esa inversión, por lo menos le vamos a ayudar un poquito, digamos, a que su presentación después le cueste menos a ella o a su familia. También el alcalde se pronunció sobre el tema de las revistas, dado que hay dos empresas que andan promoviendo los derechos de exclusividad. No, aquí hay una sola, la revista oficial es una sola, ya está la empresa que ganó la situación, y como te digo, aquí las decisiones son colegiadas, pues porque las tomamos entre todos lo que es el comité, y la revista ya está, ¿verdad? Así que la revista oficial en la cual, pues, se va a imprimir y se va a decir todos los festejos patronales, ya está lista aún más. Entonces, la novedad es que una revista, no solo que la van a poder leer, sino que también a través de internet, va a estar presentable, fogeable, igual que la revista normal. Para Noticieros Sucesos, Jorge Bled.